Y otro de los mandatarios que se pronunció acerca de las tarifas de energía fue el gobernador Yamil Arana. Tras la ausencia del presidente Gustavo Petro en la reunión sobre las altas tarifas de energía en el Caribe, el gobernador anunció la cancelación del impuesto de seguridad propuesto anteriormente por la Asamblea Departamental. Explicó que aún no se ha implementado el cobro y que si se hace en el futuro devolverá los recursos a los ciudadanos. Arana enfatizó en la necesidad de buscar soluciones integrales a las altas tarifas eléctricas, criticando duramente a la empresa Afinia por su política de cobros excesivos y señalando que los ciudadanos están siendo afectados por todos los aspectos del servicio. Comercialización, distribución, generación, pérdidas y no pérdidas.